bien tiene la palabra damas y caballeros queridos amigos bienvenidos otra vez al webinar de la ISGE hoy es un día fantástico tendremos el proceso de toma de decisiones a elegir un tratamiento para sangrado uterino adverso este es el tema del webinar de hoy y tenemos a dos distinguidos ponentes muy bien conocidos el profesor y el profesor johannes bitzer en este webinar fue patrocinado por un subsidio de abot es un subsidio educativo y abot no tuvo ningún papel en la selección de temas de ponentes ni ha revisado el contenido de las presentaciones de los ponentes y estoy muy agradecido con abot por su generoso apoyo en la siguiente diapositiva tenemos la agenda del primer ponente será el profesor gisham arab va a hablar de las necesidades y solitudes de la paciente voy a presentar al profesor gisham arab para quienes no lo conozcan es consultor en ginecología y y presidente del grupo de endometriosis y también director de medicina materno-fetal y también es director de la escuela de ultrasonido y ex miembro de la sociedad de gineco endoscopia y él ofrece anualmente el premio gisham arab al mejor cirujano laparoscópico y hoy gisham tienes la palabra y puedes hacer tu presentación y profesor bitzer continuaremos con usted y al final tendremos la sesión de preguntas y respuestas por favor escriban sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas tiene la palabra profesor muchas gracias y quiero agradecer a la isgui por invitarme y por organizar estos webinarios estoy tratando de compartir mis diapositivas muy bien lo que vamos a hacer hoy es cubrir las necesidades y solicitudes de las pacientes como parte de las necesidades no satisfechas relacionadas con trastornos del sangrado menstrual estos son mis conflictos de intereses no tengo ningún conflicto y simplemente la agenda va a incluir una breve fisiopatología del sangrado uterino normal y el impacto de este la vida de las mujeres el componente de la deficiencia de hierro y el ejemplo de las guías de manejo que están disponibles y luego perspectivas de las pacientes sobre el sangrado uterino normal ya sea una deficiencia médica o necesidades no satisfechas características de la paciente u orientación para desarrollar las guías este es una carga en la salud de las mujeres el sangrado normal de hecho ha sido una gran preocupación de salud en todo el mundo tiene un gran impacto en la salud y en el costo social 13 a 30 por ciento de mujeres que menstruan sufren de estos trastornos del sagrado la mitad de las mujeres afectadas no busca atención médica y causa disrupción de la productividad laboral y la calidad de vida las mujeres pueden tener experiencias extremamente diferentes con base en sus percepciones individuales síntomas y sustentos cuando hablamos de sangrado uterino normal tenemos que tener en cuenta las consecuencias anemia por ejemplo la anemia tiene sus propios síntomas como cognición disrupción en la vida sexual y social y el desarrollo neonatal así que empecemos con este hecho que es bastante impresionante los periodos abundantes son una razón común para consulta en la práctica general pero aún así sólo 5 de cada 10 mujeres no lo reportan a un profesional de la salud cuando les preguntamos por qué el 50% dice que creen que estos periodos abundantes son solo parte de ser mujeres otro 50% cree que no podrán encontrar una solución ellas no saben que los periodos abundantes son un padecimiento médico y un cuarto no sabía como un médico general podría ayudar en este tercer milenio aún tenemos 5% de las mujeres que les avergüenza hablar con un médico acerca de sus periodos inclusive aquellas que acuden al médico cuando les preguntamos cuánto tiempo ha estado sufriendo 21% durante un año 12 por ciento durante dos años 9 por ciento 5 años reportar esto a un médico este es un problema mundial pueden ver aquí las cifras de todo el mundo inclusive en un país puede haber dos diferentes estudios que nos dan tasas diferentes de prevalencia pero siempre entre 18 y 60 por ciento en algunas áreas ahora veamos la fisiopatología que le pasa a la mujer siempre empezamos el ciclo en el día 1 el primer día del periodo aunque fisiológicamente el periodo de hecho viene al final de una serie de cambios hormonales y células epiteliales esta fase se le llama los primeros cinco días cuando hay sangrado pero junto con esto también hay cambios hormonales que empiezan con la liberación de hormona fólico estimulante causando desarrollo de fóliculos en el ovario que producen el estrógeno y aquí tenemos el efecto del estrógeno en el endometrio y luego en el día 14 cuando ocurre la ovulación y como resultado se forma el cuerpo lúteo que produce progestógeno por supuesto ahora la regla de esta progesterona es la desidualización del endometrio que deriva en las primeras dos semanas sin embargo también hay producción de angiopoyetina 1 en las células estromales en este endometrio que es un agente que estabiliza los vasos y bloquea y restringe restringe la angiogénesis para que no haya sangrado y causa un propiedades antiproteolíticas y antifibrinolíticas hemos prácticas máximas para mitigar el potencial de embarazo ok realmente no hay embarazo qué pasa después de que no haya una concepción la progesterona crea un entorno pro hemorrágico alrededor de los vasos sanguíneos endometriales promoviendo el sangrado menstrual es cuando la mujer menstrua y durante cinco días pero como podemos controlar ese sangrado para que se detenga en cinco días y no y que esta mujer no continúe sangrando por siempre hay dos mecanismos para detener el sangrado en cinco días de otro modo seguiría sangrando y esto incluye la formación del tapón plaquetario y también la vasoconstricción dependiente de prostaglandina ahora el mecanismo es muy elegante pero un factor se ha definido profesionalmente y también a nivel experimental que son las prostaglandinas es un vasoconstrictor que promueve la agregación plaquetaria y causa trombosis y hemostasia y así es como se detiene el sangrado muy bien pero a veces las mujeres tendrán lo que llamamos el sangrado uterino normal es prolongado es abundante llega a su propio tiempo y con diferentes fases del sangrado uterino normal y también ocurre en en dos etapas de la etapa productiva en 20 por ciento son adolescentes 50 por ciento son de 40 a 50 años de edad y por fortuna para llegar a un diagnóstico de sangrado uterino normal es por exclusión únicamente sin embargo hemos visto recientemente la clasificación de la cibo es una muy buena manera de nombrar el problema e identificar la causa detrás de él el palm y el coin puede ser coagulopatía ovulatoria endometrial y heterogénico o desconocido el pan relacionado con anormalidades estructurales o patologías como poliposa de nomiosis ley o mioma y tumores malignos yo voy a hablar hoy de las disfunción ovulatoria o endometrial parece que este sangrado tiene un gran impacto en las actividades diarias de una mujer en este diagrama hemos realizado un estudio de estudiantes universitarias más de 700 y el resultado aquí es como el sangrado normal afecta sus actividades el color morado es sangrado ligero y el color oscuro es para el sangrado abundante y pueden ver en general es entre 26 a 60 por ciento de esas mujeres sus actividades diarias se ven afectadas no van a conferencias o exámenes o tampoco tienen una vida social es engorroso sí les preguntamos a los pacientes consangrados abundantes que les molesta más sobre sus periodos ellos dijeron ellas dijeron el dolor durante el periodo pérdida de sangre irritabilidad irregularidad inclusive destrucción de sus vidas dolor en senos etcétera pero el más importante para ellas es el dolor durante su periodo y la cantidad de sangrado en sí entonces con estos inconvenientes podemos ver el problema general primero eliminando la causa podemos identificarlo a través de la clasificación figo y también tratar los síntomas a veces la anemia ferrovenica es el único paciente que tienen las pacientes con sangrado uterino normal pero pueden decirnos estoy perdiendo el pelo o si me siento fatigada eso es lo primero que debemos ver así que las pacientes la necesidad de las pacientes debe identificarse y aquí es para mostrarles como ambos problemas que correlaciona los comandos albertos en la química sanguínea en hemoglobina niveles de ferritina empiezan a ocurrir cuando la pérdida de sangre menstrual va más allá de 60 mililitros por menstruación hemos visto eso dos tercios de las mujeres con periodos abundantes tienen hemoglobina menor a 12 y las mujeres con un sagrado menstrual abundante tienen de 5 a 6 veces más pérdida de hierro en comparación con una mujer que menstrua normalmente hemos visto visto que el riesgo de los depósitos de hierro depletados en las mujeres se puede alcanzar durante más una duración de la mensa es de más de 7 días y estos son los síntomas que les dije antes una paciente puede acudir a nosotros por anemia por la pérdida de pelo también puede estar deficiente en hierro puede tener cefalea fatiga mala concentración pérdida de pelo y sentir frío además de otros síntomas como uñas quebradizas y debemos tener en cuenta aunque esta paciente tenga sangrado uterino normal debemos buscar estos signos que la los orientará que quizá también tenga anemia o tenga deficiencia de hierro el problema puede continuar a largo plazo ella tendrá un impacto en su bienestar físico 60 por ciento puede faltar al trabajo 43 por ciento faltan al trabajo y no van a la oficina 74 por ciento de hecho les avergüenza usar ropa blanca por el incidente que puede suceder con el sangrado abundante durante su mes las pacientes pueden tener ansiedad 74 por ciento de ellas 70 por ciento de presión y 50 por ciento anemia ahora con esa presentación usted le dirían que es una buena calidad de vida de hecho hemos encontrado el sangrado uterino normal los pérdidos abundantes sin impacto negativo en la calidad de vida relacionada con la salud de este estudio siendo diferentes aspectos incluyendo dieta sexual capacidad de viajar y aquí tenemos la imagen total desde la perspectiva de la paciente hay cuatro áreas que pueden afectar la vida de las pacientes negativamente incluyendo la vida sexual actividades físicas productividad laboral sueño y la capacidad de viajar aquí tenemos la imagen total desde la perspectiva de la paciente hay cuatro áreas que he identificado para hablar de las preocupaciones de las pacientes en lo que se refiere al sangrado uterino normal primero es el sangrado en sí la paciente dice quiero detener quiero pérdidos regulares quiero disfrutar mi vida con pérdido periodos programados sin dolor y más importante cuando una paciente tengo un sangrado anormal siempre piensa que tiene cáncer este sigue siendo un problema con el cual debemos lidiar luego el consejo médico hemos visto a pacientes que van de un lado a otro porque porque no escuchan la misma explicación de dos médicos cada doctor dice algo diferente o los doctores que le piden que se haga la exploración una y otra vez porque una resonancia vete a hacer una resonancia pero más importante lo que quieren escuchar del doctor es que las tranquilice bueno puede tener un gran problema pero la manera en que lo abordamos tranquilizarlas es realmente lo que quieren escuchar las pacientes ahora bien los problemas asociados muy bien cada paciente tiene diferentes problemas y diferentes inquietudes con respecto a su vida algunas tienen problemas de fertilidad otras tendrán dolor otras quizás están tomando anticoagulantes así que es muy importante que hablen con sus pacientes y de sus preocupaciones de acuerdo con sus problemas relacionados con su padecimiento y finalmente no olviden los síntomas de anemia o la deficiencia de hierro por ese sangrado utenino anormal y aquí tenemos la literatura médica que está llena de guías protocolos consejos por todo el mundo tenemos los chinos los estadounidenses los españoles africanos todos intentan ayudar por ejemplo puse aquí algunos ejemplos el manejo del sangrado uterino normal publican 2011 diciendo a los médicos generales cómo manejar o abordar a una paciente con sangrado uterino normal con diferentes sugerencias en términos de abordajes médicos o quirúrgicos o el colegio las recomendaciones del colegio estadounidense estas son todas las recomendaciones establecidas claramente para que sigan los ginecólogos y no sólo eso también tenemos evidencia para convencer a los médicos estas recomendaciones de evidencia nivel 1 nivel b etcétera esta es evidencia que lo respalda no sólo eso pero bien las guías muy buenas guías tienen muy buenos algoritmos para decirle al médico específicamente si la paciente tiene un polipo 2 o un fibroide 2 etcétera muy bien ilustrado y como dije esto lo ha experimentado todos los médicos en todo el mundo ya sea en sudamérica o en rusia o en europa pero aquí la pregunta es usted están contentos qué pasa con la paciente esto es suficiente para la paciente esta es la gran pregunta así que a fin de abordar esto he encontrado esta publicación de claire henry y colegas sobre la deficiencia médica en el manejo del sangrado uterino anormal encontraron dos estudios que empatan sus criterios porque durante 20 años las mujeres consisten de haber reportado malas experiencias para tener acceso a atención para el sangrado uterino anormal y hay dos estudios que encajan con esta descripción para analizar esta revisión sistemática y de hecho han identificado tres barreras para las mujeres que buscan atención número uno conocimiento sobre salud entender los periodos normales el papel del papa nicolau cervical la falta de acceso a información apropiada número 2 tabú o normalización el miedo y la vergüenza de los síntomas también priorizar otras cosas sobre este problema también ha sido un gran problema los proveedores de salud falta de médico médicas generales confiables y accesibles y malas experiencias con médicos generales así que cuando les digo estas son deficiencias médicas cuando escuchan a una paciente que se queja de algo yo creo que hay literaturas médicas que respaldan sus quejas así que estas son quejas de las mujeres respaldadas por literatura médica les daré este ejemplo si una mujer dice estado con mi médico general durante años y él sabe lo que me ha pasado y simplemente confío en él bueno miren lo que dice la literatura los médicos generales hombres no entran en los detalles menstruales es menos probable que entren a los detalles menstruales y una mujer puede decir esto me decepciona siempre y cuando te hagan un papa nicolau estás bien la literatura dice que un diagnóstico incorrecto o un tratamiento inapropiado también fue descrito a las mujeres y esta es la referencia otra mujer podría decir mi médico general dijo que tengo una infección el médico de urgencias dijo que fuera con un gastro y el ginecólogo me dijo algo luego le dio comprimidos pero el problema no se detuvo lo que dice la literatura es que el uso de carga médica por especialistas ginecológicos dejan a las mujeres sintiéndose perdidas y con miedo y hay dos referencias que apoyan esto así que quiero mostrarles las inquietudes de las pacientes y cómo está respaldado por literatura si hay una falta de comprensión de la paciente aquí quiero hablar de las necesidades no satisfechas en las guías del sangrado uterino anormal laboratorio recomendaciones de tratamiento para poblaciones específicas de pacientes eso debe verificar la diferenciación entre las diferencias entre clases en los perfiles de seguridad de fármacos tenemos muchos medicamentos pero deben priorizar uno sobre el otro y saber la diferencia e incluir los requisitos y necesidades de la paciente recomendaciones para un abordaje de línea de tratamiento secuencial será bueno que usar en ese algoritmo pero también las posibilidades de que a la paciente le guste o no esté disponible o no así que todo eso debe incluirse en las guías distinción del manejo entre diferentes patrones de sangrado y puede ser un problema agudo o crónico y damos seguimiento las recomendaciones deben ser claras hacia cuál dirección ir a su paciente y la necesidad no satisfecha es de una guía clínica para el tratamiento en escenarios comunes a todos los países que por desgracia todos viajamos el mundo es pequeño y debemos tener este tipo de cobertura en las guías y luego hay ciertas características de los pacientes que deben abordarse al redactar las guías empezando de quizá están buscando anticoncepción aquellas que buscan embarazarse debe ser un embordaje diferente aquellas que son adolescentes o son menopáusicas la guía debe diferenciarse las pacientes que tienen sobrepeso o que fuman o que tienen migraña cada una de ellas tiene sus propios requisitos y estas guías deben abordar estas características de los pacientes que realmente no se ven claramente en las guías actuales por último estas son las características clave de cualquier nuevo tratamiento potencial del sangrado uterino anormal número uno un algoritmo simplificado es muy bueno tener un algoritmo pero que debe ser lo más posible debemos hacer una adaptación otras posibilidades o debemos tomar en cuenta diferencias culturales o inclusive la disponibilidad de medicamentos todo esto debe incluirse en un algoritmo simplificado y ser específico a la edad es muy bueno al menos se pueden cubrir los problemas específicos relacionados con la edad y se puede abordar en las guías diferentes perfiles de pacientes por supuesto estos son múltiples ramas de tratamientos que cubren a pacientes con diferentes comorbilidades médicos o hábitos como variables así que esto debe abordarse claramente en los métodos de abordaje de tratamiento y por último un involucramiento multidisciplinario multidisciplinario es importante incluir a otros especialistas no sólo ginecólogos o médicos generales también endocrinólogos tenemos hematólogos porque las pacientes pueden también tener trastornos genéticos profesionales de imaginología para investigar y también el tratamiento así y con estos cuatro puntos son clave para el trastorno el sangrado uterino normal y así podemos cerrar la brecha y asegurarnos de que las siguientes guías sean más adecuadas para ayudar a estas pacientes con sangrado uterino anormal y estos son mis mensajes principales en todo el mundo muchas mujeres no reportan el sangrado uterino anormal importante promover un entorno de discusión abierta sobre la menstruación los médicos de atención primaria deben preguntar a las mujeres sobre su último ciclo menstrual periodicidad deseo de fertilidad anticoncepción y salud sexual si se puede identificar el sangrado uterino anormal a nivel de la atención primaria entonces el historial exploración y pruebas posteriores pueden realizarse luego consultas adecuadas pueden concertarse las pacientes con sangrado uterino normal deben ser educadas en cambios en su estilo de vida pertinentes y opciones de tratamiento con consideración de las necesidades específicas de la paciente y diferencias culturales el tratamiento se basa en la etiología el deseo de fertilidad y también con morbilidades médicas muchísimas gracias gracias profesor gracias por esta presentación y ahora pasaremos con el profesor johannes pietzer johannes es expresidente y profesor del tratamiento de obstetricia y ginecología en la en el hospital universitario de la universidad de basilea y también es ex director de la división de ginecología psicosomática en la universidad de basilea una de las cuantas divisiones en ese en el mundo es presidente de la ciudad europea de anticoncepción y de ginecología psicosomática y miembro de varios consejos médicos y es director del comité de educación del consejo europeo y johannes tienes la palabra por favor si puedes compartir tus diapositivas para presentar pensando en sustancias estrategias le recuerdo a todos que deben escribir sus preguntas en la sección pertinente y le haremos sus preguntas después de la presentación del profesor johannes gracias johannes muchas gracias me escuchan y pueden verme sí perfecto creo que después de la plática del profesor ara es sumamente difícil responder a lo que él ya estaba mencionando principalmente nuevas guías nuevos abordajes a este problema así que lo que les voy a presentar es cómo pensamos en sustancias y estrategias por el momento sin poder darles la mejor solución entonces vamos a comenzar con algo muy sencillo que es el sangrado uterino normal en la clínica práctica en la práctica clínica es demasiado frecuente es irregular no predecible es muy raro o ausente o es demasiado abundante esta es una experiencia subjetiva y luego la pregunta es que dice la ciencia que es normal y todos y todas saben que este sistema es figo para la clasificación del sangrado uterino normal tiene que ver con la frecuencia el intervalo 24 a 38 días es sobre regularidad en la duración del flujo menstrual de 5 a 8 días es sobre la abundancia 580 mililitros por ciclo así que estas son las diferentes dimensiones que describen que está pasando con el patrón menstrual individual la cuestión es entender que hay diferentes niveles de entender esto y podemos saber más desde el punto de vista científico podemos decir también con base en lo que ya ha sido descrito tenemos factores estructurales tenemos polipos adenomiosis leyomioma tumores malignos también factores endocrinos como ya ha sido descrito hormonas y también factores locales donde el sagrado está regulado a nivel endometrial pero hay otros mecanismos involucrados y otros factores básicamente se enfoca en el equilibrio de prostaglandinas ahora bien en cuanto a las estructuras o anormalidades estructurales hoy el profesor árabe como ya explicó él nos vamos a concentrar en el subgrupo patogenético de disfunción ovulatoria porque esto es lo que hacen todos los días los ginecólogos esto es con lo que nos enfrentamos continuamente y de nuevo a nivel descriptivo hay un patrón muy variable de sagrado el tiempo impredecible amenorrea oligomenorrea o un sagrado abundante fisiopatológicamente es la ausencia de producción de progesterona cíclica del cuerpo lúteo cada 22 a 35 días que luego puede causar estas anormalidades y estos mecanismos subyacentes de la regulación del eje hipotalmo hipófisis ovario de las funciones ováricas así que entonces lo que sucede es que no hay progesterona hay un efecto no opuesto de estrógenos hay una proliferación continua del endometrio el endometrio crece y ocasiona sangrado que es el que es lo opuesto a lo que queremos así que esto fácilmente puede explicarse a las mujeres cuando quieren entender qué está pasando con su menstruación hay un subgrupo llamado sangrado uterino normal asociado con trastornos endometriales o AVE aquí hay ciclos ovulatorios pero hay procesos ocurriendo en el endometrio que probablemente se basen en inflamación infección del endometrio o respuestas inflamatorias anormales en lo que se refiere al sangrado debe haber un equilibrio entre los procesos inflamatorios y aquellos que lo reducen y ahora por supuesto nos estamos enfocando en los trastornos ovulatorios y de figo brevemente lo enfatizaré se definen como alteraciones de la función ovulatoria en mujeres no embarazadas las causas comunes del sagrado uterino normal y esto puede causar un rango de anormalidades en el sangrado menstrual que van desde amenorrea a un inicio irregular y o infrecuente o duración variable y volúmenes al grado esta es nuestra descripción clínica pero también es importante darnos cuenta de que estos patrones pueden ser una indicación de infertilidad y como ya se ha mostrado hay un efecto adverso en la calidad de vida para las mujeres y lo que es también importante en esta clasificación es que no es y o es algo entre el ciclo normal una falla ocasional ovulación ocasional y hacia ciclos anovulatorios así que no es solo un patrón el que van a encontrar en las mismas pacientes sino que hay cambios ya lo escucharon y muy brevemente al ver a una paciente con estas quejas que han sido descritas también una evaluación básica es tratar de determinar si hay anovulación cuál es el estatus ovulatorio tamizar para trastornos sistémicos de mostasia evaluar el endometrio y la cavidad endometrial y también evaluación del miometrio como saben de su práctica temprana y eso ya se ha mostrado antes esto lo mostró el profesor por supuesto hay todo un algoritmo que básicamente trata de excluir trastornos hematológicos usando los instrumentos que tenemos en nuestro consultorio que es ultrasonido también biopsia endometrial una investigación posterior respecto a trastornos hematológicos o enfermedades infecciosas esto nos dará un diagnóstico por exclusión y cuando estamos ahí vemos a una paciente cuyo principal problema son irregularidades menstruales o un sagrado menstrual abundante o ambos creo que debemos saber que durante muchos años nos hemos enfocado mucho en el sangrado menstrual abundante como tal el cual es importante pero también vemos pacientes que sufren de irregularidades menstruales que pueden llevar a deficiencia de hierro pero quizás el sangrado menstrual abundante no es el síntoma predominante con base en la fisiopatología y el razonamiento para las estrategias terapéuticas tenemos este enfoque de tres aspectos que es ya sea cirugía tratamiento hormonal o tratamiento anti hormonal y el tratamiento antiinflamatorio quiero explicar brevemente la historia de esta larga búsqueda de cuál es el mejor tratamiento cuál es el más efectivo cuál tiene una eficacia superior un mejor perfil de efectos secundarios es decir el abordaje médico clásico y aquí tenemos esta lista desde el punto de vista médico tenemos el sangrado uterino anormal severo agudo con progestógenos orales de alta dosis anticonceptivos orales ácido tranexámico intravenoso ablación endometrial también tenemos opciones terapéuticas de a largo plazo como progestógenos orales medroxiprogesterona de depósito anticonceptivos orales ácido tranexámico oral y también tenemos un abordaje quirúrgico que es la ablación endometrial la embolización de la arteria uterina e histerectomía así que en otras situaciones tenemos esta enorme caja de herramientas y como dije ha sido un esfuerzo para encontrar cuál es la mejor opción y la más efectiva ahora básicamente esta es la pregunta del millón de dólares ¿cuál tratamiento es mejor? y ¿cómo sabemos cuál es mejor? los criterios que debemos analizar es la eficacia los riesgos a la salud la tolerabilidad los efectos en la fertilidad y anticoncepción y la calidad de vida obtenida a nivel de evidencia se trata de casos de estudio estudios observacionales estudios clínicos aleatorizados metanálisis y revisión sistemática básicamente una breve explicación de las diferentes opciones empezamos con el tratamiento no hormonal entendiendo los procesos que ocurren con respecto al sangrado y detener el sangrado tenemos los AINES ácido tranexámico hay que aumentar los vasoconstrictores y disminuir los dilatores y restablecer el equilibrio de prostaglandinas prostaglandinas ese es el razonamiento de este abordaje ahora ¿qué dicen los estudios sobre los AINES? yo creo que el mecanismo básico es la reducción entre prostaglandinas activas y desde el principio los estudios se hicieron de manera comparativa y encontraron que hay una reducción de la pérdida de sangre en 25 a 50% y otros estudios pero ya se señaló que esto es menos efectivo en DUI que contienen progestógenos o antifirinolíticos los antifirinolíticos en la reducción de sagrado es 40% este es un estudio doble ciego aleatorizado en donde teníamos este grupo de control y placebo tuvimos una alta eficacia no hubo efectos secundarios adversos sin embargo no hay tantos estudios y un riesgo tromboembólico muy bajo y no se encontraron complicaciones en los estudios y el progestógeno oral cíclica y continua no hay estudios convicientes sobre el tratamiento progestogénico cíclico hay algunas revisiones donde la aplicación cíclica es menos eficiente en comparación con la aplicación continua y nevo nevo no gestrel era más efectivo y había menos efectos secundarios que la noretisterona y también la terapia continua con noretisterona era más efectiva que desogestrel y se ha hecho un estudio por supuesto los pops pueden inducir amenorrea en hasta 20% de las usuarias por ejemplo y el desogestrel y el desogestrel como pop y con respecto al sangrado menstrual abundante tenemos los progestógenos de larga duración hay un famoso estudio de Anderson también si lo comparan con MPA es más efectivo aunque MPA induce amenorrea en 50% de los participantes y si esa es la meta deseada pueden reevaluar la decisión de cuál terapia van a administrar otra cuestión interesante desde hace muchos años y es una práctica frecuente es tratar este sangrado uterino normal con el uso de anticonceptivos orales combinados uno de los primeros estudios lo encontró muy efectivo no pudo demostrarse en otros estudios en la evaluación Cochrane dijeron que realmente no es muy convincente debido al diseño y la metodología y se resumió que los COCs no tienen efectos ninguna ventaja sobre los antifirinolíticos danasol o naproxeno y también no se usa mucho por los efectos secundarios hay un cambio en los anticonceptivos combinados ya que tenemos las preparaciones que contienen estradiol en este caso se muestra que hay una reducción considerable en el sangrado mucho más con píldoras que contienen estradiol lo cual fue descrito antes así que este es un nuevo instrumento que tenemos disponible y el profesor Arab ya explicó todos estos estudios hubo un esfuerzo continuo de cómo podemos hacer guías y diferentes países están viendo diferentes situaciones el sangrado uterino abundante premenopausia menorragia primero que nada la población diana no siempre era la misma y el propósito del tratamiento no siempre era muy claro así que surgieron estas guías con tratamiento de primera línea tratamiento de segunda línea tratamiento de tercera línea y de cuarta línea y como pueden ver durante un tiempo el el NGUS se consideró como el tratamiento de primera línea pero por supuesto solo en esas mujeres que lo aceptaban y que querían anticoncepción al principio este fue uno de los problemas con los estudios ahora creo ya les explico un poco la historia y es muy interesante ver lo que dice esta publicación es bastante nueva y nos lleva a las conclusiones finales hay una revisión de Cochrane que se hizo en 2022 y aquí hay una descripción de las diferentes intervenciones en comparación con placebo para simplemente decir que son datos con estudios controlados con placebo y llegaron a la conclusión que las mujeres que no son candidatas para cirugía el dispositivo librador de levonogestrel es el más efectivo y el tratamiento de primera línea más efectivo para reducir la pérdida de sangre los antifibroníticos probablemente son mejores que placebo y los progestógenos de ciclo largo pueden ser mejores que el placebo para reducir la pérdida de sangre y los datos todavía siguen bajo investigación hasta cierto grado y la recomendación la primera recomendación es que el tratamiento de primera línea más efectivo es el dispositivo intrauterino librador de levonogestrel pero no hay una clasificación clara para las opciones restantes y lo que es muy importante es que hay una superposición de la anticoncepción y del control del sangrado uterino anormal y algunos de estos causan amenorrea los anticonceptivos sólo con progestina también han sido usados y estadísticamente es uno de los tratamientos más usados y están recomendando que podría ser necesario enfocarnos un poco más en la investigación esta opción ahora bien en mi opinión y esto me lleva otra vez a lo que el profesor Arab ya dijo hay otras implicaciones para la práctica esta descripción proporciona evidencia actualizada de los tratamientos para el sangrado menstrual abundante y este es un padecimiento que afecta una proporción significativa de mujeres en la edad reproductiva y el mejor tratamiento quizá no sea el mismo para todas las mujeres los clínicos deben evaluar las características de la paciente antes de aplicar el resultado de este estudio pasando con los tratamientos de primera línea y luego en caso de que falle o que las mujeres ya hayan completado sus familias pasamos a la red de tratamientos de segunda línea así que esto es lo que el profesor Arab ya dijo creo que estamos en una situación muy desafiante ahora en nuestra práctica porque tenemos imágenes clínicas muy diferentes y mujeres muy diferentes afectadas por esta imagen clínica así que probablemente todos estemos de acuerdo que hay tres tipos o cuatro tipos de padecimientos clínicos una es sangrado uterino anormal severo agudo con inestabilidad hemodinámica tenemos el crónico que son hemodinámicamente estables hay un tercer padecimiento que es el sangrado crónico que se manifiesta como irregular menstrual el cuarto padecimiento que se muestra aquí con la flecha azul son ambas situaciones y para cada situación clínica tenemos este subgrupo donde la anticoncepción puede ser aceptada o no así que esta es una imagen variable entonces deben integrar el perfil de la paciente para encontrar el mejor balance con respecto al tratamiento hormonal no voy a repetirlo de nuevo porque todos lo conocen con respecto al tratamiento no hormonal y las intervenciones quirúrgicas como ya mencioné y estoy de acuerdo con el profesor Arab que quizás todas esas personas están dedicadas a ayudar personas a mujeres en este campo y debían reunirse de nuevo e intentar tener un patrón más individualizado de recomendaciones para ayudar a nuestras pacientes en esta situación de sangrado uterino normal para concluir mi plática quisiera integrar algunas consideraciones como ya dije antes con respecto al tratamiento cíclico de progestógenos que se da muy pronto debido a los primeros estudios pero creo que a ese respecto es interesante ver diferentes progestógenos los que ya conocemos y que se utilizan en este campo de drogesterona que principalmente que conocen para terapia postmenopáusica pero quizás no conocemos mucho en el contexto de sangrado uterino anormal la drogesterona la drogesterona es interesante como ustedes saben porque estas progestinas tienen diferentes interacciones con drogesterona es interesante en el contexto de tratar el sangrado uterino anormal porque no bloquea la ovulación no es un anticonceptivo no tiene efectos estrogénicos que quizás no sean deseados en caso de sangrado no hay efectos secundarios androgénicos y no hay actividad glucocorticoide que también podría ser un efecto secundario metabólico especialmente si quieren un tratamiento a largo plazo brevemente hay muchos estudios pero quiero alentarlos y quiero que vean la capacidad de transformación de la dosis recomendada con 20 miligramos de drogesterona tienen un puntaje morfológico global muy alto que indica la transformación hay otros estudios clínicos que no son aleatorizados para ver cómo la de drogesterona puede usarse en situaciones en donde hay irregularidades menstruales con o sin sangrado abundante hubo eficacia en estas pacientes alivio de síntomas después de tres a cinco ciclos consecutivos no es ciencia exacta pero creo que es interesante ver que es muy efectivo en la polimenorrea también hay cierta eficacia en la metrorragia y dismenorrea pero como dije necesitamos más estudios clínicos con una población de pacientes claramente definida otra cuestión clínica en nuestra práctica clínica es pacientes que acuden al consultorio con irregularidades y a veces un sangrado irregular y a veces sangrado abundante y usamos un tratamiento cíclico de hidrogesterona y hubo cierta eficacia obtenida pero creo que es interesante y apunta a una dirección interesante que quizá requiera una investigación posterior y eso también ocurre en el sangrado menstrual y los resultados fueron interesantes con respecto a la medición objetiva del puntaje PBAC y creo que también es importante en lo que se refiere al sangrado menstrual abundante que incluyamos la evaluación de la calidad de vida entonces ¿cuáles son los mensajes principales? yo creo que el sangrado uterino normal se define como la irregularidad menstrual con respecto a la frecuencia regularidad duración volumen y es uno de los síntomas más frecuentes con un efecto negativo en la salud y el bienestar de las mujeres los trastornos ovulatorios son la principal causa del sangrado uterino normal y se clasifican como AVO a veces combinado con AVE ambos pueden llevar a irregularidades menstruales y o sangrado menstrual abundante el diagnóstico en general se hace por la exclusión de otras causas presumidas en el esquema Palm Point las opciones terapéuticas incluyen hormonas fármacos antiinflamatorios e intervenciones quirúrgicas la terapia eso es lo que el profesor Arab ya dijo pero quiero subrayar otra vez que la terapia debe individualizarse tomando en cuenta los síntomas las necesidades de la paciente y su perfil de salud para encontrar el mejor método con la mejor eficacia versus el perfil de efectos secundarios y de riesgos para cada mujer muchas gracias por su atención gracias Johannes nos diste muchísima información y muchos usos prácticos quiero también invitar a que se conecte y vamos a comenzar con las preguntas que ya recibieron a varias preguntas sugiero a nuestros participantes que traten de escribir sus preguntas tenemos preguntas para el profesor Arab es anónimo cuál es la barrera más importante para tener atención accesible para el trastorno uterino anormal bueno para mí es la falta de conciencia tanto por parte del médico y también los profesionales de la salud y vemos muchas deficiencias que deben mejorarse ya sea que los médicos sepan más de AV y cómo debe abordarse y también para las mujeres que tengan periodos anormales y las consecuencias pueden causar muchos problemas una vez que tengamos esa información diseminada podemos saber con certeza estas pacientes irán en el momento correcto al lugar correcto muchas gracias también es una la respuesta a otra pregunta una pregunta para Johannes que dosis de ácido tranexámico usa siempre lo busco creo que son 5 miligramos debo buscarlo una disculpa sí yo siempre voy a la segura siempre lo busco y otra más ¿cuál sería la primera elección para una paciente de 44 años que quiere un tercer hijo pero a veces tiene un sangrado irregular y abundante creo que esta es la situación clásica del tratamiento progestogénico cíclico progestógeno cíclico para ver si podemos regular el ciclo con eso y tal vez contribuir al problema de fertilidad así que es muy claro no es una indicación sino para es progestógeno cíclico profesor una disculpa se está cortando el audio del profesor no se escuchó la pregunta no no entendí su pregunta profesor usted profesor entendió dar un ejemplo de cómo desarrollar nuevas guías creo que esa era la pregunta se interrumpió la pregunta pero yo entendí la pregunta hay muchas maneras de abordar esto como ya dije muchas maneras de abordarlo aquí podemos tener un abordaje hacia la paciente para minimizar y que la paciente tenga que ir y venir para darles un ejemplo en mi primer visita o cuando mi paciente acude por mi primera vez se queja de sangrado utero anormal llevo a hacer un ultrasonido y lo hago en el consultorio de inmediato y quizás necesite pruebas hormonales por ejemplo de hormona fólico estimulantes y también tengo que hacer pruebas de hemoglobina y de hierro esto es importante ¿por qué? porque cuando la paciente regresa en una semana ya tengo los resultados del ultrasonido imaginología de hormonas y también el estatus de ferritina y si hay deficiencia de hierro no y en su segunda visita empiezo el tratamiento de inmediato ya que el tratamiento puede iniciarse concomitantemente significa que tiene una ferritina de 5 o 6 que es muy baja en este caso así que empiezo a darle tratamiento vía intravenosa y aquí la paciente en dos visitas ya tiene un tratamiento de manejo otro ejemplo por supuesto para abordar esto es que las pacientes lean sobre el tema es importante que mi equipo esté conmigo las enfermeras y la gente en el hospital para poder abordar estas personas así que como ya dije el conocimiento es importante por eso trabajo de la mano con mi equipo por supuesto al establecer estas guías como ya dije debemos tener ese enfoque multidisciplinario y debemos incluir a varios especialistas debo incluir otras especialidades para que nos den su retroalimentación me gustó su diapositiva profesor la diapositiva 27 ilustró muy bien si se necesita anticoncepción o no si es crónico o agudo es una buena manera de poder reunir la información y muchas gracias por mencionarlo si puedo añadir otra cosa por supuesto esto es muy desafiante pero con base en lo que usted ya dijo podríamos incluir guías si mi primera opción de tratamiento no funcionó o produce efectos secundarios cuál sería la segunda yo creo que eso ayudaría a nuestros colegas para manejar la situación bueno tenemos una pregunta johannes para ti mucho de este sangrado abundante es por hiperestrenogenia pero a veces hay sangrado y a veces hay altos niveles de progesterona cuál es la manera de tratar estas mujeres si ella tiene más de 40 años y su sangrado es causado por altos niveles de estrógeno no estoy seguro de haber entendido por completo pero hay dos maneras de entender quizás la última es que es una paciente con niveles altos de estrógeno sí tienen altos niveles de estrógeno y tiene más de 40 años creo que lo que dije ya antes es puede ser sencillo pero puede ser efectivo y una solución racional sería añadir progestógeno en la segunda parte del ciclo si al mismo tiempo sufre de fluctuaciones de estrógeno esto quizás puede ayudar contra los síntomas con esta hiperestrogenicidad que también está relacionada con fluctuaciones o si no es así o si necesita anticoncepción como ya dije antes yo creo que una solución posible sería un anticonceptivo oral combinado con estradiol gracias profesor árabe para usted voy a traducir del español al inglés cuál es el tratamiento individual en casos de sangrado abundante y agudo muy bien en casos así debemos especificar la condición de la paciente si es adolescente y tiene un sangrado agudo o si está en edad reproductiva todo depende de la presentación por supuesto por ejemplo hay un sangrado estructural súbito en una mujer de 15 o 16 años es decir un adolescente es muy probable es que sea una disfunción del hipotálamo y eso derivó en una falta de estrógenos por ejemplo quizás una dosis de estrógenos puede ayudar a construir endometrio y detener el sangrado en otra situación por ejemplo tenemos un sangrado súbito para aquellas que están en su edad reproductiva de inmediato hago un ultrasonido y veo el grosor del endometrio por ejemplo casos como un sangrado abundante hemos ayudado mucho con progestógeno dar una dosis a altas y eso ayuda con el sangrado así que así es como debemos estratificar los casos de acuerdo con la edad y también otras verse de otros fallecimientos quizás un sagrado abundante debido al uso de anticoagulantes hay que tener el historial médico de la paciente y eso va a cambiar el abordaje en términos de manejo si ella está inestable quizás debe estar en urgencias y darle ácido tranexámico muy bien bueno combiné dos preguntas porque son sobre un tema hay una pregunta sobre las ventajas entre dufastón trimolumor y progesterona demicronizada bueno creo que la hidrogesterona como lo dije en mi presentación tiene una acción de transformación del endometrio bien establecida y la progesterona micronizada no es tan efectiva en la transformación y cuál era la tercera opción no registro no registro tiene una buena transformación pero es parcialmente estrogénica así que quizás tenga alguna acción androgénica que no deseamos y para usted profesor araba usted mencionó migraña como una de las características de la paciente para desarrollar un protocolo para el sangre uterino normal explica por qué la migraña es un problema que se relaciona con la deficiencia de estrógeno y lo vemos con mucha frecuencia en pacientes que usan píldoras anticonceptivas cuando suspenden la píldora pueden tener estos síntomas así que de cierta manera es por falta de estrógenos al mismo tiempo pueden decir que el estrógeno no es bueno para ti debes suspender la píldora y tienen sus propios medicamentos para tratar la migraña y parece que el problema de la migraña debe tratarse a profundidad porque al ver el historial necesitamos abordar a profundidad la migraña a veces cambiar de la píldora a progestina hemos visto que la hidrogesterona alivia muchos de estos síntomas sin causar la migraña relacionada con la píldora por ejemplo así que creo que tenemos progesterona oral que es más útil en estas pacientes y por eso el protocolo debe abordar esto y que las pacientes estén contentas muy bien muy bien tenemos una pregunta para ti johannes en mujeres con fibromiomas el dui con levonorgestrel es opción sí así es sí sigue siendo una opción y luego y luego sobre el tema otra pregunta una paciente de 22 años que tenía sangrado irregular y prolongado para anticonceptivos tenía un de cobre cuál podría ser la opción de tratamiento tiene un sagrado abundante y el y un de cobre que sugeriría bueno primero que nada el de cobre no es un anticonceptivo óptimo para ella pero quizás quiera conservarlo y luego pueden tratar sintomáticamente con ibuprofeno o con aines para reducir el dolor y el sangrado si ese sería así se podría tratar un efecto secundario del de 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 cobre el sagrado con el de cobre no es un problema sino que es un problema inflamatorio local así que usaríamos un fármaco antiinflamatorio gracias otra pregunta para usted para usted profesor harán donde clasificaríamos el sangrado abundante debido a la tiroides u otra normalidad si el origen endocrino del sangrado abundante está bien establecido y hemos visto que las pacientes con hipotiroidismo de hecho desarrollan periodos abundantes y la mera corrección de sus problemas tiroideos implodar levotiroxina si se mejora su padecimiento inclusive hemos visto asociaciones entre problemas endocrinos y la incidencia de sangrado uterino anormal por ejemplo la diabetes ha habido una asociación entre estos incidentes y ciclos largos y periodos abundantes así que este tipo de asociación entre problemas endocrinos y periodos menstruales abundantes es algo que se ha visto a profundidad y hay una correlación que debe abordarse he visto inclusive pacientes por ejemplo con síndrome de cushing o problemas de las subterrenales tienen diferentes niveles de problemas endocrinos y esto tiene un impacto en su patrón de periodos muchas gracias tomar cantero es una pregunta muy interesante con respecto a las causas endocrinas johannes voy a traducir del español como trata a una paciente de 40 años con un antecedente de irregularidad menstrual desde la menarquia que tiene irsutismo de etiología idiopática con prolactina de 26.8 y galactorrea creo que no es una etiología idiopática tiene galactorrea entonces quisiera sus comentarios sí primero que nada deben ver si tiene un síndrome de ovario poliquístico que puede estar combinado con hiperprolactinemia quizá hay un microadenoma y tienen que ver cuál es el origen de los problemas y yo creo que trataríamos la hiperprolactinemia para regularizar el ciclo esta es la pregunta sobre irregularidad por hiperprolactinemia si dice que tiene irregularidad menstrual pero también tiene una prolactina de 27 y también tiene galactorrea la prolactina está activa biológicamente y hay que corregir la concentración de prolactina primero así es estoy de acuerdo estoy de acuerdo con usted y luego anónimo al doctor ¿cuál es el mejor momento para iniciar medicamento con progesterona y cuándo hay que suspenderlo en una paciente con sangrado uterino anormal hay dos maneras de manejar a los pacientes con sangrado uterino anormal con progestinas yo prefiero el tratamiento con bidrigestirona oral y hay dos opciones ya sea cíclico que es del día 12 al 25 o continuo que empieza del día 5 al 25 sin parar doy dos tabletas al día eso es suficiente y se ha demostrado que el uso de bidrigestirona es mucho mejor que noretisterona en términos de conseguir el grosor adecuado del endometrio y evitar otro sangrado de esta manera podemos ajustar la dosis y llevar a ese paciente a la normalidad en términos de la frecuencia del periodo y la cantidad del sangrado luego tenemos una pregunta de Michelle Muro gracias Michelle por estar con nosotros de nuevo hoy esto es para Johannes una paciente con terapia hormonal una baja dosis de estradiol 37.5 microgramos un parche progesterona micronizada de 100 miligramos y tiene un sagrado persistente la biopsia endometrial muestra un endometrio inactivo cuál sería su tratamiento para detener el sangrado aumentar la dosis bueno esta es la situación clásica de lo que vemos también con un anticonceptivo solo con progesterona y hay este tipo de sangrado que no es un sagrado intermenstrual sino que se basa a nivel basal así que creo que yo aumentaría el estrógeno totalmente de acuerdo con usted y profesor ahora una pregunta para usted tiene alguna experiencia de tratamiento con ácido tranexámico en adolescentes y población puberta sí por supuesto hemos visto pacientes con periodos abundantes y aquellas del día dos a cinco tienen tres o cuatro días de sangrado muy abundante les doy ácido tranexámico si son muy jóvenes sabemos que están seguras si no causamos trombosis les doy una dosis de 500 miligramos dos tabletas tres veces al día durante cinco días que no pasé de cinco días y por lo general les digo a los cuatro días y se los doy como un medicamento de emergencia en caso de que tenga este problema después esta es una pregunta si hay una emergencia con el sagrado excesivo es de Dua Mohameded ¿cómo podemos usar estrógenos y cuál es la dosis en una situación de emergencia después de excluir el cáncer endometrial por supuesto? sí siendo honesto en esta situación de sangrado abundante y donde está inestable hemodinámicamente en nuestra unidad no damos estrógenos nos quedamos con el ácido tranexámico yo sé que existe esta recomendación no sé si el profesor adapta en una práctica diferente para dar estrógenos intravenoso a una dosis alta antes de que entrara el ácido tranexámico sí tendríamos a dar estrógenos intravenosos alta dosis para aquellas para adolescentes con sangrado abundante súbito en el entendido que no hubiera cáncer ok y tenemos otra pregunta esto es algo que vemos en nuestra práctica diaria cuando usamos implantes ¿qué pasa con el sangrado cuando usan implantes? ¿cuál sería su sugerencia? esta cuestión del sangrado irregular durante larks durante anticonceptivos de larga duración puede ser mirena y como decíamos si se conocen esta larga acción sobre el endometrio solo con progestógeno hasta cierto grado destruye la estructura y podríamos decir es un sagrado inducido por el progestógeno y no hay una guía clara de de la recomendación que siguen la mayoría de los expertos es que si no hay ninguna contraindicación para tomar esto y tomar un anticonceptivo hormonal que contiene estrógeno para restablecer la acción del estrógeno sobre el endometrio ha habido otros abordajes hay meta estudio sobre un tratamiento tetracíclico viendo el proceso inflamatorio en este sangrado y ha demostrado ser efectivo pero no se ha establecido como una práctica así que una práctica general es dar estrógeno algunas personas también y esto es lo que hacíamos a veces 25 microgramos un parche de estrógenos sí hay otra pregunta no estoy de acuerdo con la pregunta pero la voy a leer Shady Pakky le pregunta a una paciente joven con sangrado irregular es dar citrato de clomifeno para inducir la ovulación eso regular su ciclo yo me pongo totalmente se puede inducir una hiperestimulación de los ovarios y debes tratar a la paciente sin usar una sustancia que va a tener un efecto fuerte no manejable que no no sabes qué va a suceder puede desarrollar quistes ováricos esto puede ser un efecto negativo para la paciente y ¿qué pasa con la terapia de reemplazo de hierro? cualquier nivel menor a 30 es indicación para darle hierro intravenoso carboxymaltosa durante 20 minutos yo repetiría el nivel de ferritina un mes después y partiremos de ahí estos son pacientes que están presentes en nuestras clínicas ustedes hacen pruebas a pacientes con hipermenorrea para la enfermedad de von Willebrand sí esto es algo que hemos empezado ahora en especial en pacientes jóvenes sí así es es raro pero suele suele soslayarse suele pasarse por alto sí hay una muy buena respuesta con el dispositivo intrauterino y luego estamos llegando al final queridos amigos tenemos Shavanna Kapaya ovario poliquístico como lo tratan progesterona de largo plazo eso va a afectar la densidad ósea prefieren dar anticonceptivos combinados este es para el doctor Arab de hecho si hay síndrome de ovario poliquístico yo usaría anticonceptivos hormonales combinados en definitiva para regular los periodos aboliríamos el hiperandrogenismo que está sufriendo y también manejaría sus niveles endocrinos anormales a veces para pacientes de 13 años no han desarrollado su eje hipotalmo hipófisis ovario así que yo daría un tratamiento informado y en definitiva le daría un anticonceptivo oral combinado Johannes este es de uno de nuestros participantes cuál sería el tratamiento en HOA en pacientes con adenomiosis que también esperan poder embarazarse creo que el tratamiento recomendado sería hidro hidrogenestrel a largo plazo que también sería un anticonceptivo al mismo tiempo yo diría que es el tratamiento de primera línea hará una pregunta de Salma Al-Alabi ella tiene una paciente difícil con un sangrado abundante debido a un polipo endometrial pero se rehúsa a cualquier intervención quirúrgica algún consejo por favor ay dios mío bueno debe quitarse el polipo no hay manera de darle la vuelta y de hecho hay métodos de usar una técnica enfocada en ultrasonido que sea empleado para fibroides por ejemplo y funciona si hay una paciente así quizás un tratamiento así podría ser de ayuda y además el tratamiento continuo con progestina que va a hacer que el endometrio sea más delgado eso esperamos quitar el polipo es la mejor respuesta esa es la respuesta ideal pero creo que lo que está diciendo es que puedes tratar de secarlo con progestina pero no hay un tratamiento basado en evidencia en cuanto a progestina es cierto que debemos evitar NPA en más de dos años en adolescentes para evitar la pérdida ósea si alguien quiere responder bueno hay dos respuestas yo creo que si se puede evitar hay otras opciones y por otro lado sabemos la pregunta es a qué se refiere con joven yo no lo administraría cuando las mujeres jóvenes adquieren en su masa ósea ósea pico si es tardío sabemos que hay una recuperación tardía del tratamiento con NPA así que no hay riesgo de fractura cuando sea mayor así que hay cierta recuperación lo cual significa que en nuestra práctica si por alguna razón deben tratar a la paciente con NPA medimos el estrógeno para saber cuáles son sus niveles de estrógenos porque pueden ser diferentes y quizás tratamos de manejarla individualmente y darles un estrógeno extra pero como dije el principal problema no es si es posible evitarlo en la adolescencia sí 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 a qué edad se recomienda dar anticonceptivos orales menor a 15 queridos amigos estamos al final tengo dos preguntas finales una de Dua Mohamed se puede usar la hidrogesterone en pacientes con implanol como anticoncepción y el estrógeno está contraindicado en su situación como puede darle hidrogesterone si ya tiene implanol bueno está lleno de progestógenos podrían explicar podrían explicar algo al respecto no porque no hay suficiente porque ya hay demasiado progestógeno no no tienes que no tienes que transformar nada si tiene progestógenos junto con implanol y Mirena no mostró mucho efecto como los anticonceptivos orales muy bien luego este es un comentario final comenzamos primero con el profesor árabe y luego el profesor árabe y ahora del profesor árabe y cómo concluirías johannes por favor es una pregunta muy importante clínicamente hablando porque puede suceder en cualquier edad desde la adolescencia temprana cuál es su sugerencia cómo abordar los aspectos psicológicos de la paciente bueno creo que esto es algo que es muy importante pero por lo general no se aborda y el profesor árabe lo mencionó el patrón menstrual también tiene algo que ver con el sentimiento de identidad de una mujer sana una mujer fértil y esas alteraciones a ese nivel son indicaciones de algo que va mucho más allá de deficiencia de hierro así que yo creo que es importante alentar a nuestras pacientes a que pregunten sobre ello y sus experiencias subjetivas qué significa para ellas y también a nivel emocional no es sólo que es una enfermedad o que hay deficiencia de hierro sino que puede tener consecuencias emocionales muy negativas por eso debemos tratar estas pacientes de manera más holística y doctor no sólo es un fantástico ginecólogo sino también un muy buen ultrasonógrafo qué pasaría con la exploración con ultrasoní de las pacientes cuáles son los puntos críticos que quisiera sugerir para empezar de los resultados al tratamiento muy buena pregunta gracias la idea es que quiero alentar a todos los ginecólogos a que se capaciten para hacer ultrasonidos en sus consultorios esto es sumamente importante y hacer un ultrasonido vaginal es esencial para diagnosticar a pacientes con sangrado anormal su manejo depende de los hallazgos cuando llega una paciente con sangrado uterino anormal hay que ver su endometrio y de acuerdo con esto podemos empezar el tratamiento un endometrio por ejemplo podemos usar quizás una progestina y un endometrio delgado y mucha progestina así que así es como debemos hacer una imagen con el ultrasonido y hacer un diagnóstico y por supuesto dar el tratamiento correcto yo creo que además si son más sofisticados yo diría que las imágenes en 3D nos permite tener un entendimiento global de la patología del endometrio puede ser que encuentren diferentes anomalías en el endometrio o pólipos y llegamos a un punto en donde podemos introducir la clasificación FIGO 1, 2 o 3 1, 2 o 3 el campo se está ampliando y hay mucho conocimiento y realmente debemos ser muy descriptivos para llegar al tratamiento de pólipos gracias gracias a todos queridos colegas necesitamos desarrollar el abordaje diagnóstico un abordaje diagnóstico en cuanto a las hormonas el abordaje diagnóstico en otro tipo de patologías posibles y fue un día fantástico somos casi 350 personas quiero agradecerle a Kisham y Johannes por sus hermosas pláticas y también porque tienen una gran personalidad son especialistas no solo son profesores de obstetricia y ginecología son clínicos con un largo historial de experiencia muchísimas gracias por este webinario y quiero agradecer a Abbott que nos brindó esta gran oportunidad para estar juntos hablando de temas tan importantes como el sangrado teino normal queridos amigos disfruten su vida gracias a todos y quiero invitarlos de nuevo al siguiente webinario el siguiente webinario es porque debemos reconocer la migraña en el historial de las mujeres y tenemos dos estrellas la profesora Rosela Nappi y la profesora Gabriel Mercki esto será el 8 de noviembre miércoles a las 3 tiempo de Europa del centro y los esperamos muchísimas gracias y les recuerdo de nuevo que el del 8 al 11 de mayo de 2024 tendremos en Florencia nuestra conferencia ISGE una gran oportunidad para aprender discutir hacer networking y disfrutar el placer de aprender con el placer de intercambiar conocimiento con nuestros colegas los espero en Florencia gracias Johannes gracias Giesham disfruten y cuídense hasta luego